Y no regresas Cómo me pides que te olvide Si tu recuerdo me persigue Por más que trato de sacarte De mi mente, el corazón es quien decide Y no me digas que no Que ya lo nuestro murió No quiero decir adiós Pero si es así que te cuide Dios Tú te cuidas, yo te puse a gritar Bebecita, tú estás chucky Ahora dices que estamos en guerra como Putin Nacido el primer beso Adentra del Suzuki Yo estaba para ti como familia Y ahora quien te va a dar Todo lo que yo te daba ¿Qué más causales ya sabas no me hagas Yo te hice realidad todo lo que soñaba Todo lo bueno se acaba Imaginaba una vida sin ti No, no Al contrario yo me desvivía Por hacerte feliz Yo de mí